Estás un mes y medio lesionado, sí, lesionado. Esperemos que se recupere rápido. En el caso de Méndez, que estuvo una lesión leve muscular, ya está haciendo trabajo a campo, creemos que la semana que viene ya va a estar bien. Y Álvaro tuvo una contractura, tengo entendido, en la espalda, así que posiblemente no esté este fin de semana, pero el resto de los jugadores está muy bien. ¿Caleo? Sí. Seguramente van a jugar Caicedo Marte Luna el día de la sábado. ¿Preciado ya va a ser titular? Preciado ya está habilitado, ya está entrenando bien. Nosotros, hoy el equipo a la noche ya queda concentrado. Mañana vamos a hacer el último trabajo de campo. Y ahí ya decidiremos un equipo que arranca el día de la sábado. Pero va a ser muy pareja, muy competitiva, muy difícil. Tengo la percepción que vaya mucho más pareja que la primera, ¿no? No creo que se corten dos o tres equipos nada más en la pelea por arriba, pero bueno, esta es una percepción personal. Creo que va a ser muy difícil, muy competitivo y todos los partidos van a ser en un grado de dificultad alto.